En la Ciudad de México, uno de los propósitos de la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con su gabinete el pasado martes fue pedir a los secretarios de Estado que adopten medidas para no dejar una carga financiera extra al próximo gobierno federal, entre las que se incluye liquidar a trabajadores eventuales, colaborar y brindar toda la información existente para facilitar la elaboración de los nuevos programas. Ayer, en conferencia de prensa, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, explicó que el jefe del Ejecutivo pidió a los funcionarios federales cerrar fuerte el sexenio que concluye el 30 de noviembre. El presunto asesino de la niña Ana Lisbeth Polina fue detenido la madrugada de este jueves. Un comunicado de la Fiscalía General de Justicia informó esta madrugada que Juan Fernando N. fue localizado gracias a la cooperación de la ciudadanía que respondió al anuncio de la recompensa por 500 mil pesos. La dependencia no ofrece más detalles sobre la aprehensión del sospechoso de haber dado muerte a la niña de 8 años, que fue raptada el domingo pasado en la colonia Vistas del Río, en el municipio metropolitano de Juárez, Nuevo León. El cuerpo de Ana Lisbeth fue hallado el martes en un baldío a 500 metros de la plaza de donde fue raptada mientras esperaba que su mamá saliera de trabajar. Trascendió que el sospechoso estuvo 7 años en la cárcel, acusado de violar a una niña de 12 años en el municipio de Santa Catarina. En Puerto Progreso, Yucatán, un ducto de petróleos mexicanos, el cual era presuntamente ordeñado, explotó la noche del miércoles en este municipio costero, con un saldo de un huachicolero en estado de gravedad y tres cómplices más detenidos, además del incendio que fue controlado por bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de las 23 horas se reportó una explosión e incendio en el área del kilómetro 24 de la carretera Puerto Progreso-Mérida, justamente donde se localizan ductos de Pemex, lo que ameritó la intervención de elementos de dicha corporación de seguridad. Progreso se localiza a 36 kilómetros al norte de la capital yucateca.